...viene una pelota... ¡Aduris! ¡Ahí está! Si lo aguantan hasta el final del partido, este gol puede valer el título. Además, ya la afición está convencida que pueden ganar también en el último partido de la temporada. Viejo aquel adagio, ¿no? De que con menos se juega mejor, Marito, lo están probando. Y vaya, se lo están probando. Mucho corazón, mucha fuerza, mucha confianza de este equipo.